Squad Buster salió global hace dos días y no se ha introducido en un mundo con personajes de Clash Royale, Clash of Clam, Heyday, Boom Beach y Brawl Stars. ¿He dicho Brawl Stars? Pues sí, hoy vengo a demostrarte y traerte que en este juego puedes jugar de la forma que sea, aunque sea la más loca y divertida. Y es lo que voy a intentar. Ganar usando únicamente personajes de Brawl Stars y por supuesto habrá una serie de condiciones. Tendré que quedar en el top 3 para que se considere victoria. Podré usar dados para seleccionar a los personajes. Si selecciono un personaje que no sea de Brawl Stars, la partida se dará por perdida y perderé una vida. Y sí, tengo tres vidas. Ahora, antes de comenzar, hagamos un rápido recuento de los personajes que podremos encontrar en la partida. El primo, Selly, Bo, Colt, Dynamike, Nita, Pam, Penny, Bea, Max y Mortis. Y ahora, con toda esta información, vamos al reto. Y si crees que no es suficiente, déjame tu reto en los comentarios. Y estamos en la partida, empezamos muy, muy fuerte. Fijaros que me dan a Mortis para empezar. Bueno, un comienzo así, un comienzo así, ya dan ganas de poder ganar. Nada me haría tan feliz como ganar esta partida y de verdad, que me haya salido Mortis. En el primer piqueo me acaba de dejar loquísimo. Vale, pillaremos una Selly que nos acompaña, recordad, únicamente personajes de Brawl Stars. Y tengo que tener mucho cuidado porque a veces esto puede ser peligroso. Vamos con una segunda Selly, vamos farmeando. Estamos en Árboles Gigantes y Turbos Agogo, su morinito 19. Cuidadito aquí, este tío le sabe las cosas, ¿eh? Este tío, pero nosotros le sabemos más. ¿Os imagináis ganar de verdad solo con personajes de Brawl? Yo confío, ¿eh? Yo confío, me caso que yo confío. Vale, ha abierto aquí, vamos a dispararle antes. ¡Ay, le ha salido! Bueno, ¿podemos? ¿Lo podemos pillar? A ver, puede que esté perdiendo mucho el tiempo, pero necesito demostrar que podemos con su moridito 19. Perfecto, primera persona que acaba de caer aquí en la partida. Pillamos una Selly porque lo demás no podíamos. Oye, ¿podemos quedarnos con el recluta este real? Hostia, reclutas especiales. Aquí hay que pillar el primo obligatoriamente. Cuidado por aquí, cuidado por aquí. Cuidadito por allá. Vamos a intentar esquivarlo porque no creo que... ¡Oh my God! Shadow, cuidado que puede con nosotros. Madre mía, la gente ya va con unidades muy, muy fuertes. Y bueno, no creo yo que tengamos el poder de poder derrotar a ninguno. Siendo sincero y siendo claro. Pero aquí confiamos. No puedo utilizar ninguno. Tengo un primo. ¡Oh! Y me acaba de esquivar. Vale, no sé si podemos contra este señor. Yo diría que no. Más o menos nos hemos defendido. He tenido que utilizar ahí un dado, pero he sobrevivido. No quería yo perder así. Tengo una gran unidad de miedo. Quedan dos minutos de partida y el resto de jugadores van volando. Pero volando es volando. Tenemos que intentar ya meternos en medio. A ver si podemos subir, aunque sea al primo de nivel. Para que nos cueste un poquito menos. Y tenemos a Penny. Penny es una buena opción, sin lugar a dudas. Penny nos apoya en esta nuestra batalla. Bueno, hay que coger aquí estos esqueletillos que son realmente buenos. Recordemos que estamos en turbos a go go. Y eso significa mucho. Lo bueno es que en unidades especiales... Maldita sea. Selly tiene que ser. No me ha salido el primo evolucionado, tío. Hemos podido tener peor suerte. Hemos podido tener peor suerte. Vamos octavos todavía. Vamos a tener que ponernos aquí... Bueno, he lanzado un hechizo un poquito a la desesperada. Tenemos una segunda Selly. A ver si podemos enfrentarnos aquí. Yo creo que podríamos con... ¡Oy, oy, oye! Contra dos no podemos, ¿eh? Contra dos no podemos. Huimos, nos recomponemos. Esto es un problema. Hay mucha gente ahí. Hay ocho jugadores vivos. Esto sería... Esto sería la partida más... Bueno, una bombita aquí. Nadie se quiere enfrentar a nosotros. A ver si nos sale otro Mortis. Vale, esto no es un Mortis. Un primo. Un primo que nos salva de la ocasión. Una curación aquí. Y ya nos toca ir a... Bueno, voy a pillar el hechizo de rayo. Creo que puede que sea lo único que nos puede salvar. Octavo puesto. Hay que ir a por los árboles. Hay que ir a por los árboles ya. Mira, 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 mira. Aquí unos rayitos por si alguien se quiere enfrentar. Patrick Clack. Patrick Clack. Que no lo vamos a poder matar. Porque, claro, Patrick Clack le sabe, le sabe. Patrick Clack le sabe. Bueno, esta gente está yendo a Full Denial. Uy, 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 uy. Oye, ¿están haciendo team? Están haciendo team, ¿verdad? Bueno, contra el team hay poco que podamos hacer. Más allá de un Mortis. Perfecto, otro Mortis. A veces se confía, a veces se confía. Vamos octavos. No hay piedad para nadie. Es decir, 10 segundos. Gente, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, no ganamos, ¿eh? No ganamos. Nos están destrozando al equipo, gente. No podemos permitirlo. No, no, Shally. Shally. Uy, bueno, primera partida. Un total fracaso y pierdo una vida. Pero esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Vamos a por la segunda partida. Estamos en enredaderas enfurecidas. Así que puede que tengamos una ligera, una única y ligera posibilidad en esta segunda partida para obtener a nuestro ejército de Brawl Stars que nos haga ganar la partida. Entonces, voy a pillar una unidad de tanque. Una ligerísima unidad de tanque. Yo de aquí no me fío ni de mi sombra porque en cualquier momento nos llega un player y nos destroza como ha sido en la anterior partida que hemos quedado octavos. Madre mía del señor. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es recolectar oro muy rápido y nos venimos al medio a pegarnos con quien. Mira, mira, mira. Ahí ya hay algunos jugadores porque le saben a la táctica, le saben a la jugada. Entonces, vamos a venirnos por aquí a ver si nos puede salir otra unidad de primo, por ejemplo. Una seli me parece espectacular porque me permite conseguir otro oro. Otro oro. Ya ni sé hablar. Vamos a pillar esto por aquí. ¿Hay alguien que está farmeando? Hay alguien que está farmeando. Lo estoy viendo. Vamos a intentar farmear nosotros mientras sale el cofre. Me parece espectacularmente espectacular. Pillo una seli que es lo que me puede salvar aquí. Seguimos enfrentándonos. Madre mía, esto se complica un poquito. No, 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 no. Cuidado. Eso me ha hecho daño. La verdad, eso me ha hecho daño. Dame, dame otra cosa. Dame otra cosa. El primo estaba muy bien. Flamix. Amigo Flamix o Frigodedo. ¿Frigodedo se llama? ¿Se llama Frigodedo? Bueno, el mejor helado de toda España. A ti te tendría que perdonar la vida. Pero no la vamos a perdonar porque tenemos que ganar. Si ganar un segundo combate sería espectacular. Voy a pillar otra unidad del primo por lo que pueda pasar. De momento no nos confiemos. No, no nos confiemos. Miren, 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 miren. Este es una víctima. La estoy viendo y va con un pollo. Bueno, si no quieren venir no hay ningún problema. Yo voy a pillar aquí el golemcito de elixir. Que creo que es un buen momento de pillar al golemcito de elixir. Ya que nadie lo quiere. Y así no estas unidades que también se vayan curando. Mira, ahí se están enfrentando algunos players. Voy a pillar al primo evolucionado number two. Ahora mismo llevamos una buena unidad de tanquecitos. Estoy flipando. In the flyer nayer. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vamos a abrir esto. Un primo. Un primo de nuevo. Flamix. Tienes que caer, eh. Flamix. Esto es entre tú y yo. Tú lo entiendes, ¿no? Flamix. No huyas, Flamix. No huyas, Flamix. Por favor. Flamix. Mira, mira, Flamix. ¿Cómo corre? Diciendo. No me pillas. No me... Mira, vamos a pillar el hechicito. No me voy a quedar aquí peleándome. Porque creo que es perder el tiempo. ¡El oro! ¡El oro! Bueno, pues hemos perdido el oro por aquí. En breve nos estamos enfrentando ya aquí a todos los jugadores. Vamos a ver si podemos pillar una llave que nos dé... Bueno, llevamos un ejército del primo. Entonces, la clave. Brawl, 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 brawl. Céntrate en eso. Mira, un rayito por aquí. Un rayito por allá. ¡Ay, ay, ay! La llave. Una llave gratis. Perfecto. Mercader. Mercader no. Perdón, Bea. No sé si podemos, eh. Todo va a depender de lo que nos salga en el siguiente cofre. Todo va a depender de lo que nos salga en el siguiente... ¡Eh, eh, eh! ¿Pero y esto? ¿Y esto? Nos están intentando hacer la 3-14. ¡Madre mía, los jugadores! ¿Cómo se unen para pegar por la espalda? No tienen orgullo. No tienen orgullo. Pero bueno, llevamos un tercer puesto, eh. Llevamos un tercer puesto que no está mal. ¡Quiero oro! ¡Ay, me acaban de destruir! ¡No! 50 segundos. No tengo energía, eh. Me han rodeado. Me han rodeado, gente. Estoy con un primo muy herido. Tengo problemas, mi gente. Tengo problemas. Y de aquí no me dan oro. A ver si entre los jugadores se destruyen. Porque aquí tenemos serios problemas. Voy a pillar algunas unidades de gemas de por acá. Que ellos se enfrenten entre ellos. Es la clave. Dame un primo para que suba. Bueno, eh... Un Mortis. Un Mortis me puede servir aquí. Un Mortis me puede servir aquí. ¡Ay! ¡Miguel! ¡Ay! No, 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 no. Tenemos que utilizar a nuestros primos que son tanques. No te lo puedo creer que van a venir a por nosotros. No te lo puedo creer. Vamos, llega el cofre. Llega el cofre. Eh, eh... ¡No! Segunda vida que perdemos en un cuarto puesto. Estamos tan, pero tan cerca. Y nos queda una vida. Una única vida. Y tenemos cofre. Y tenemos cofre. Trampas como último modo partida final. Empezamos con el primo. Que puedo que sea de las peores elecciones para comenzar. Más lento. Que... Bueno, y encima no nos sale oro. El destino no quiere que ganemos esta partida. Es que si yo gano. Y quedo en el top 3 de esta última partida. Yo creo que va a ser... Bueno. Y Murcianico nos quita. Murcianico... ¡Uy! Penny. 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 Eh... Escúchame. Puede ser que esto nos haya dado a una unidad que quiere... Eh... Murcianico. Voy a por ti, eh. Murcianico. Tú has venido a por mí. Y yo voy a ir a por ti sin... Vamos. Me da igual. Murcianico. Esquiva. 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 Y nos llevamos a Murcianico. ¡Sí! Perfecto. Perfecto. Y además tenemos el cofre del tesoro de Penny. Que es muy fuerte. Y es muy tocho. Tío. La gente ya con tanques. Y nosotros que no podemos utilizar los tanques. Es que... Es lamentable. Esto es lamentable. Esto es de vergüenza. De verdad, eh. De vergüenza. Mira, el hechizo ese. El hechizo ese nos puede salvar alguna partida. Hostia, doble hechizo. ¿Cómo me estás contando? Eh... Pillamos una Selly. Porque otra cosa no podemos. Mmm... Tenemos... Para abrir varios cofres, ¿no? Entonces... A ver. Cuidadito aquí. Que... Que nos conocemos. El hechizo ese me da igual que se vaya. No tengo ningún problema. Voy a pillar un primo. Por lo que pueda ocurrir. Y ahora sí que sí, chicos. Eh... Toca buscar el tesoro. El tesoro puede ser la clave de nuestra victoria. O seguir farmeando. ¡Oh! Una Max. Una Max. Perfecta, perfecta, perfecta. Menos más que Max es de Brulestarty. Eh... Paquito. Eh... Paquito. Que te digo una cosa, eh. Paquito. Yo voy a por ti, Paquito. No tengo piedad. Paquito. Yo tengo que ganar. ¿Me entiendes, Paquito? Hostia, qué cantidad de gemas. Más riconudas. No abras el cofre. No abras el cofre, Paquito. Siéntate. Siéntate, Paquito. Y nos llevamos a Paquito. Vamos. Y nos llevamos al primo. No me lo estoy creyendo, chaval. Es que no me lo estoy creyendo. Esto va a ser posible. La realidad existe. La realidad existe. Aún quedan dos minutos. No me confío yo. Que más de una vez me he confiado y me han dicho. ¿Qué te parece si no te sale un personaje? ¿O no te sale lo que necesitas? Si tú dices, pues ya está. Se fue la vida. Voy a pillar una Shelly. Perfectísimo. Perfecto, perfecto, perfecto. Estoy realmente emocionado. Pillo un palito de piñata. Porque me ponen feliz y contento. Vamos a matar a... Bueno, a esta unidad de cofre. A ver qué me sale por aquí. Una Shelly. Es decir, mientras no me salga... Es decir, podría utilizar el dado. Pero imagínate que no me sale nada. Es que me hunde la vida en la última partida. Me la hunde. Me la hunde sin ningún tipo de piedad. Aún quedan unos segunditos. El primo, perfecto. Dinamike también estaba ahí. Dinamike también estaba ahí. Yo te vi. Penny. Penny, eres god. Penny es god. De verdad lo digo, eh. Penny es god. El único problema, chicos. No sé si me renta en el último segundo abrir cofres. Te lo digo, eh. Bea. Bea, perfecto, perfecto. La gente diciendo... ¡Samuel, Dios mío! Deja de... ¡Ha piqueado, Bea! Y te digo... Ya, ya. Ya lo sé, ya. A ver. Tú, tírate por aquí. Que te coja las gemitas. Pi, 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 pi. Perfecto. No te voy a dejar que me hagas daño. Recta final, chicos. Aquí se pueden venir los problemas, ¿vale? Mucho cuidadito por aquí. Voy a intentar no abrir cofres. Porque si abro un cofre y no me sale... No me sale lo que necesito. Es GG. Aquí se acabó la partida. Se acabó el juego. Se acabó el reto. Y eso es algo que quiero intentar evitar. Entonces, vamos a intentar farmear todas estas unidades. Que creo que podemos. Creo que podemos intentarlo. Lo podemos... Se reza. Voy a... El cañón este, ¿qué? El cañón este, ¿qué? Este señor... Este señor, Pachama, ¿qué? Pachama, te tengo que destruir. Yo te destruyo, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de piedad, señor Pachama. Vamos a por ti. Con la cara descubierta. Pachama, Pachama. Pachama está ahí, Pachama. ¡Vale, Pachama! Vale, 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 vale. Tercer lugar. 12 segundos, chicos. 12 segundos. Podemos, ¿eh? Podemos. ¡Podemos! O no. No lo sé. No lo sé. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale. Cuidadito aquí. Cuidadito aquí. ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! Creía que no lo conseguíamos. Bueno, ya estaban todos los players eliminados. ¡Madre mía! El que iba primero iba volando. Pero, chicos, lo hemos conseguido. Última. Última partida, tío. No me lo puedo creer. De verdad creía que no lo íbamos a conseguir. Ha sido intenso. Ha sido brutal. Pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, mi gente. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Te esperabas? Dímelo. ¿Te esperabas este resultado? Admite que no. Admite que no. No te lo esperabas. Y una cosa muy importante. Bueno, dos. Déjame en los comentarios si quieres que intente algún otro reto con personajes diferentes. O un método de juego diferente. Y muy importante. Espero que estés utilizando código SAMULYMANIMON en la tienda. Si no, me pondré muy triste. Dicho esto, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.